. . Rompe cintura, rompe cadera, rompe, 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 rompe cintura, rompe cadera, rompe, 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 rompe cintura, rompe cadera. Este pedacito es tuyo, dale. Toma, 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 toma. Dale, 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 dale. Toma, 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 toma. Dale, 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 dale. Venga conmigo pa' que vamos de faena. Que a mí me gusta cuando lo sacan a flote. Ponten cuatro negros, ponten, ponten. Las manos pa'l piso, la cola pa' atrás. No por el culo, no por el culo. No por el culo, no por el culo. Levanten las boquetas en forma de trompeta. Ella si que tiene el bien grandote el Culo que rico, muévese us Sei que vale la pena bailar contigo la noche 득D Rompe cintura, rompe, övegadora Rompe cintura, rompe cadera, rompe, 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 rompe cintura, rompe cadera. Este pedacito es tuyo, dale. Toma, 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 dale, dale, dale por la ley. Toma, 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 dale, dale, dale por la ley. El que la pone a perrear. Luis Córdoba Remix. Luis, Luis, Luis Córdoba Remix.